Estados Unidos, declara culpable a Juan Orlando Hernández, quien sería el expresidente de Honduras, un jurado de la Corte Federal en Nueva York, ha dictado una condena en contra del expresidente Juan Orlando, quien habría aprovechado el puesto que tenía para beneficios personales, ya que se habría aliado con algunas organizaciones que transportaban sustancias prohibidas hacia los Estados Unidos, por su parte la Fiscalía, ha mencionado que las leyes son para cumplirlas y no hay prioridades, según investigaciones, Juan Orlando, habría permitido que diferentes carteles puedan realizar sus operaciones sin ningún tipo de problemas, ya que él recibiría a cambio muchos beneficios personales mientras duraba su gestión, pero a pesar que existen muchas pruebas, el expresidente mantiene su postura de que él es inocente de todos los cargos que se le acusan, y dice que hay muchas personas que quieren verlo en una cárcel, ya que su gobierno ha sido uno de los mejores, pero el jurado que le dictó la sentencia, ha expresado que el expresidente, ahora podría tener un proceso que sería por cadena perpetua, ¿qué opinas tú? ¿Estás de acuerdo que las autoridades tomen la decisión de darle cadena perpetua a el expresidente, Juan Orlando?